Primero este ejercicio de pensamientos, vamos a empezar revisando todo tu cuerpo. Imagina que entras por aquí, lo escaneas completo desde los pies hasta la cabeza, revisando que parte de tu cuerpo está rígida, apretada, dura y lo sueltas. Y vamos a empezar con este ejercicio entonces de pensamientos. Vamos a ver qué pensamientos llegan a tu mente. Tu mente como es muy sable y poderosa, ella nos va a indicar, pues simplemente fliria. Vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Uno. Vamos a ver a dónde se van. ¿Hasta dónde viaja tu mente? Y cada vez más, relajadamente, vamos a revisar qué archivo abre tu mente. Y cada vez más, más profundo, buscando esa información. Y no necesitas hacerlo tú, porque tu mente sabe muy bien qué hacer. Y cada vez más, más profundo, y relajado. Dos, el primer pensamiento. Tres. Lo primero que llegue. Esto es el cañón comprando la piedra, ¿verdad? Un cuerpo, ¿no? Un cuerpo así. Un cañón. Un cuerpo así. Un cuerpo así. Ubícate en ese lugar. Siente que estás ahí. Pero sí, entre más y real lo hagas, es mejor. Porque es como si abrieras esa gaveta, ese cajón, esa cajita. ¿Dónde está la información? Vamos por un siguiente pensamiento. Uno. Vamos por otro pensamiento. Y muy relajada y tranquila. Dos. Dos. Muy bien. Tres. El primer pensamiento, ¿qué es eso? Que te cueste el suelo y ya fuera de la piedra. ¿Dónde estás comprando la cajita? Sí, claro, no es el cañón, pero la tierra hacía algo de eso. Pero salgo para la tierra y está. Porque estoy sola ahí. Lo estás haciendo muy bien. Vamos por un siguiente pensamiento. Uno. Y no necesitas esforzarte porque tu mente sabe a dónde ir. A dónde te lleve, ahí es donde debes estar. Eso es bueno. Uno. Dos. Siguiente pensamiento. Cada vez más. Más. Relajada. Dos. Tres. Tres. Sí. Me hacía dentro de la tierra. Tres. Muy bien. Y sígueme contando qué sucede. Sígueme fuerte en la luz de afuera. Siento muy fuerte la luz de afuera. Van a empezar a cambiar algunas cosas. Conforme vaya, lo hayas recomendado, puede ser que sigas en esa tienda comprando esa piedra verde en el cañón, o puede ser que lo hayas a otro momento. Permite que comente por ahí. Y sígueme contando qué sucede. ¿Me puede decir eso? ¿Me siento aquí? Quiero llorar porque estoy sola. Date permiso, Jessy, de ir al origen de ese sentimiento, de esa emoción. Date permiso, de ir al origen de ese sentimiento. Tu mente te va a llevar a donde se origina. Puede ser que se origine esta vida o en otra vida. Y no necesitas esforzarte. Porque tu mente sabe que el niño de niño, ¿cuántos años tienes ahí? Tengo dos, tengo dos años. Y ahí estás en la casa, estás en la calle, ¿dónde estás ahí? Estás en la calle, pero solo, en su manera, el color morado es lo único que hay. Y esa pequeña de dos añitos, ¿qué hace? Ando corriendo alrededor de un árbol, pero un pañal, ¿y con el qué? Con el pelo extendido. Y con el pelo extendido. ¿Así suelto? Sí, suelto. ¿Y esa niñita se ve como feliz o no? Sí, muy feliz. Bien. ¿Se ve bonita con ese pañalote? Sí. ¿Se ve linda? Sí. Mira qué bonita. ¿Y anda corriendo ahí? Sí. ¿Y su cabellito se le mueve? Sí. Mira qué bonita. ¿Disfruta de eso? Mira qué bonita. Te estás conmigo. Tocando, toca el árbol. Pero lo toca dando las vueltas a tu alrededor. ¿Y qué está sintiendo y pensando esa pequeña? Fue la naturaleza del árbol. ¿Le gusta esa textura? Sí. Se puede sentir la textura del árbol. Ahora percibe a qué huele. Ahí. Como un bosque. Mira qué bonito. ¿Y qué más está sucediendo con esa pequeñita de dos años que le da vuelta al árbol en ese lugar tan bonito que huele a bosque? Ve para arriba la luz. Ve para arriba la luz. ¿Qué luz? La del sol. La del sol. ¿Le gusta eso? Sí. Bien. Porque está muy grande, está muy alto los árboles. Muy alto. Los árboles, bien. Y esa pequeña niña de dos años que anda en pañal dándole vuelta al árbol. ¿Se siente a gusto ahí? Sí. ¿Y está solita? Sí. ¿Y aún en que esté solita se siente contenta? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué estoy sola acá? ¿Al mismo tiempo ella pregunta eso? Sí. Bien. Ahora acércate muy despacito para que no se espante, para que no note que estás ahí. Acércate despacito y siéntate por ahí para que la dejes jugar. Y vamos a ver qué más hace esa pequeña. Agarra un pedacito de, de, ay, como de la corteza del árbol. Ajá. Y lo mueve así. Y lo mueve. Y se siente y pregunta por qué estoy sola y mis papás no lo pueda. Y pregunta por qué estoy sola y mis papás. Jessy, a ti te voy a decir Jessica porque eres la grande y a ella le voy a decir Jessy porque es la chiquita. ¿Está bien? Sí. Ahora acércate un poquito, pero así agachadita para que no te vea tan gigante. Ajá. Y veamos si quiere platicar contigo. ¿Te dice algo? No. No. Solo que la deje en paz. Que la deje en paz. Y eso por qué. ¿Pensará que la vas a llevar a algún lado para que deje de jugar o qué? No, se levanta y camina. Ajá. Pero se levanta con mucho, con mucha autoridad. ¿Como enojada o algo así? Sí, muy, sí, muy, como muy, no, pues, pues se levanta muy segura de sí misma y que no quiere hablar. Se levanta la niñita de dos años muy segura de sí misma y no quiere hablar. Sí. Ajá. Y si yo quiero hablar con ella, si querrá. A lo mejor como soy psicóloga, si quiere. Ajá. ¿Le quieres preguntar, Jessica? Sí. ¿Sí quiere hablar conmigo? Sí. Bien. Entonces yo voy a contar del uno al tres y permites que Jessy se comunique a través de tu mente. Desde este momento, Jessica, yo podré hacer comentarios al grupo sin interferir en tu proceso. Y cada vez que yo haga un comentario al grupo irás más profundo. Más y más profundo. Contactando con ese lugar, en esa dimensión, en ese espacio donde tu mente te quiera llevar. Ahora yo contaré del uno al tres. Vamos a hacer un cambio de rol. Permitirás que Jessy se exprese a través de tu mente y de tu boca. Uno. Yo quiero hablar con esa bebé. Dos. Tres. No sé por qué estoy debajo de un puente que está muy bajo y que digo que el trigo, no sé por qué estoy ahí. Está muy bien, está muy bien. Recuerda que tu mente es la poderosa. Si nos llevó abajo del puente y dices trigo, está bien. Pero casi todo, tengo que entrar, tengo que entrar agachada para meterme en ese puente. Ok. Y ahí estás, ¿eres adulta o niña? No, adulta. ¿Qué más hay en ese lugar que te parezca interesante? Pues, ahorita miro a un caballo. Miro a un caballo. Revisas si es una época vieja, antigua. Pues, hay una señora alta, delgada, vestido transparente azul. Vestido transparente azul. Sí, pero el pelo largo. Alta, delgada. ¿Y está cerca de ti en ese puente o no? No, ella le está tocando el caballo abajo de la boca. Él como el cuello. ¿Y tú para qué vas abajo de ese puente? ¿De dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? Y ahí eres hombre o mujer. Mujer. ¿Jóven o vieja? Como estoy ahorita. Bien. ¿Sientes que tu salud es buena? Más o menos. Revisa por qué más o menos. No sé, constante. ¿Tu salud está más o menos? Sí. ¿Por qué estás enferma de algo? No. Bien. Ahora termina de entrar allá abajo de ese puente. Y dime si ya fuiste a buscar el trigo. Si ya lo encontraste. Está medio oscuro. ¿Allí huele a algo? ¿Drenaje? Huele a drenaje. Y dime, ¿qué llevas en tus pies? No, pues normal. Zapatos. ¿Esos zapatos son antiguos o recientes? No, pues es que me miro como estoy ahorita. No está bien. Nada más que me agacho mucho, no creo que puse ese puente. No creo, no cago en ese puente. Sí, no cago por ahí en ese puente. Ok. Pero no sé porque es la intención de meterme en eso. No, te preocupes, recuerda. No vamos a analizar la información. Como está llegando, lo estás haciendo muy bien. Y esa mujer de vestido azul, transparente, que está acariciando al caballo, ¿está lejos de ti? ¿O cerca? Detrás. Detrás, bien. Ella solo observa. Observa, pero no deja de pasarle la mano en el cuello al caballo por delante. Bien. ¿Y qué está observando esa mujer? Solo está observando lo que hago. Ok. ¿Te quieres preguntar quién es? ¿O por qué te observo? Mi abuela. No analices. ¿Estás bien? No analices. Que ella... Ella me mira porque ella sabe. No. Me dice... Yo te miro porque tú lo sabes. Ok. ¿Y esa abuelita se llama Vicenta o no? No. ¿Cómo se llama? Ana Ángel. ¿Cómo? Ana Ángel. Ana Ángel, bien. Pregúntale a la abuela qué es lo que tú sabes. El poder que está dentro de mí. ¿Qué es lo que está dentro de mí? El poder que está dentro de ti. Mira qué bonitas palabras. Esas palabras son hermosas. Veamos a qué se está refiriendo con ese poder. Y luego sale el color amarillo. Y tú ya te saliste de ese puente que huele a drenaje. Sí. ¿Estás cerca de ella ahora? Sí. Bien. Ahora vamos a escuchar qué más tiene que decirte la abuela Ana Ángel. Bien. Bien, vamos a caminar. Mientras tú sigues caminando con la abuela Ángel, yo me voy a dirigir al grupo. Conforme me vayas escuchando hablar, irás más y más profundo. Aproveche la oportunidad de estar platicando con la abuelita. Entonces nosotros estamos revisando aquí que se ha hecho presente aparentemente una abuela que ya no conoce. Y le está hablando del poder que hay dentro de ella, o sea, que le trae a decir cosas bonitas y cosas lindas. El motivo de consulta nosotros lo tenemos claro, ¿cierto? Y ya, esa abuela está hablando del poder interior. Todo el que hay dentro. Este tipo de cosas tan bonitas pasan en las sesiones. Por eso es que amamos este trabajo. Ahora sígueme contando, ¿qué te dice Ana Ángel? Es que yo lloro y le pregunto qué. Y dice que no. Tú lo sabes. ¿Le quieres preguntar por qué de esa creencia errónea de que no eres segura? No, no, le escucho que dice el azul. Revisa qué significa el azul, revisa. La respuesta está dentro de ti. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Vea esos archivos y revisa. ¿Por qué la abuela te dice que tú sabes que la respuesta está dentro de ti y te habla del color azul? Además me dirige la mirada de ella, que le mire, ella está descalza, pero que le mira de los pies a las rodillas el vestido. No entiendo. Ajá. No entiendo, no. Que me levanten y que camine. Y que según con el camino voy a ver, voy a entender, pero por medio del camino. Ok. Ahora entonces hazlo. Pero como que sí, soy caprichosa, porque me le... A la abuela y le digo, ¿por qué me dejas con esto? Ajá. Bien. ¿Y qué te dice? Pero yo lloro. Ajá. ¿Y qué te dice la abuela? Que llore. Que llore. ¿Qué llore? Está bien llorar, ¿cierto? Está bien llorando. Claro que eso es bueno. Porque por una lágrima que sale de tus ojos, adentro todo un río está limpiando. Sí. ¿Y qué te dice? No, es que cuando ella me dice llora, pasó una ranita y se brincó una agujita. Ok. Ajá. Y como que el mismo tiempo que estaba llorando, me reí. Ok. Ahora que ya estás sonriente y que ya no te le pones así como tan hacía la abuela, ahora ve y camina. Es que ahí está lo malo, tú ya lo sabes. Y ella, muy tranquila, muy... Muy tranquila, muy pasiva. Ajá. Ajá. Se ríe de mí y dice, mira, tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Bien. ¿Se ríe contigo o se ríe de ti? Se ríe de mí. Ajá. ¿Y qué te transmites, abuela? Mucha paz, tranquilidad. Bien. Sí. Ahora dile a la abuelita que por favor al final allá de ese camino te muestre que te pongo una señal. Y vamos para allá. Nada más me enseña, me señala con el dedo así. Ajá. 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 ¿Y vas por ese camino? No, me detengo. ¿A qué se debe que te detienes? Porque me hinco, me pongo de rodillas y como que estoy rezando, pero al mismo tiempo lloro porque dice la humildad. Me hinco, me pongo de rodillas, estoy rezando. Sí, y la humildad. Y la humildad, bien. ¿Estás mostrando humildad ahí? Sí. No, que me falta. Me falta humildad. ¿Tú quieres tener humildad hoy, Jessy, para aprovechar esa hermosa oportunidad que te da el universo? Sí. Bien, entonces síncate con humildad, porque mucha diferencia hay entre humildad y humillación, ¿cierto? Sí. Mucha diferencia hay entre servir y ser una persona servil. Es un orgullo y un honor servir. ¿Y sigues sin cada ahí como símbolo de humildad? Sí, que esa es mi respuesta, es mi respuesta y es lo de todo. Esa es la respuesta. ¿Quién te está diciendo eso? Pues la luz que tengo enfrente. La luz que tengo enfrente. ¿Te quieres preguntar a esa luz que te está hablando quién es? Sí, que me he olvidado de pedir. Me he olvidado de pedir. ¿Tú hoy quieres pedir? Me siento cansada. Bien, entonces dile a esa luz que hoy sí quieres pedir, que ya te cansaste. No, me siento cansada, como, me siento cansada para pedir. Me siento agotada para pedir. Sí, me siento cansada. ¿Podemos hacer un pequeño esfuerzo hoy y pedir lo que necesitas? ¿Quieres que pidamos seguridad? No, me sale la palabra humildad. Bien, entonces, ¿quieres pedir ser humilde? Sí. Yo también voy a pedir eso mismo contigo, ¿lo hacemos? Sí. Bien. 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 ¿Y ahora qué has pedido humildad? ¿Qué sucede con esa luz blanca que está frente a ti? No, que he pedido humildad, pero tengo que reírme porque el mundo no se acaba. Y de humildad tengo que reírme porque el mundo no se acaba. Entonces está bien, ¿cierto? A veces nosotros hacemos como una tormenta en un vaso de agua, decía mi abuelo. Cierto. Ahora te das cuenta entonces que pedir humildad está bien. Sí. ¿Y qué más te dice esa luz blanca que está frente a ti? Un vaso de agua, pero claro, transparente. Que me tome ese vaso de agua a la mitad. Que me tome un vaso de agua claro y transparente a la mitad. Sí. Bien. ¿Qué va a ser mi autoalimentación de hoy en día? ¿Qué será la autoalimentación de hoy en día? ¿Qué representa o simboliza ese vaso de agua clara y transparente a la mitad? La purificación. La purificación. Bien. Y claridad. Y claridad. De pensamiento. De pensamiento. Bien. Le quieres preguntar a esa luz blanca ¿quién es? Mi Dios. ¿Qué más te dice? Está grande y me pone la mano acá. Está muy alta esa luz. Está muy alta esa luz. Sí, pero me pone un brazo en mi hombro. Ok. Cuando pone el brazo en tu hombro, ¿qué percibes? ¿Qué sientes? Tranquilidad. ¿Te gusta esa energía que viene de él? Sí. Porque me guía. Porque me guía. Bien. ¿Qué sí le has dicho hoy que sí quieres tener humildad en tu vida? ¿Que hoy la pides? Sí, pero él dice que estoy bendecida. Claro. Por supuesto que sí. Pero a veces nos falta un poquito de humildad. Somos de repente socarrones. Sí. ¿A que sí? Y a veces se nos pasa la mano un poquito. Ya, 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 ya. Ya, ya. Bien, entonces agradecele a esa luz blanca lo que acaba de hacer por ti. ¿Qué hace? Es que le agradece lo que dice. Ya, él se pega en su, en su, en su pierna de adelante. ¿Cómo diciendo ya continúa? ¿O qué? ¿O qué sientes que hace con ese de mano? Sí. ¿Y ya continúas tú o te quedas ahí? No, yo sigo caminando. Bien. Veamos a ver ahora hacia dónde vas. ¿Dónde vas caminando? ¿Cómo es ahí? Es un bosque. Es todo del pesito. Ok. ¿Y es bonito? Sí. Bien. ¿Y la abuela Ana Ángel ya no está ahí? No. Bien, entonces, ¿hacia dónde te diriges? Ahora veamos. Vayamos ahí. ¿A buscar la carretera o la salida? A buscar la carretera o la salida. Ajá. Bien. Es que va a pasar un autobús amarillo por mí. Ok. Ajá. Y ese autobús amarillo que pasará por ti, ¿hacia dónde se dirige? Que me voy a ir a la escuela. Ok. Bien. 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 Que termine lo que comencé. Termina lo que comenzaste. Que no me dé por vencida. No te des por vencida. Ajá. Ajá. ¿Y ahí sigues siendo adulta o cambiando? Sí, no, adulta. Bien. ¿Y ya te subiste el autobús amarillo que te lleva a la escuela? No, estoy en una hamaca narajada. Muy tranquila. ¿Como muy feliz? Sí, como que. No, trate de eso entonces. Muy bonita la hamaca narajada. Todo me vale. Ajá. ¿Qué pasó con el autobús y tú ibas a subirte ahí? Me subí, pero me bajé. Ok. Pero me fui, no sé por qué, me transporté muy luego para esa hamaca. Bien. Entonces el mensaje es, termina lo que empiezas. Y si yo te pregunto hoy, ¿tú quieres terminar lo que empezaste y quedó inconcluso? ¿Tú quieres hacer eso? Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. No es el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿De dónde llegó ese pensamiento? Ah, de mí. De mí. De sí mismo. ¿Tú quieres hacerle caso a tu Dios y terminar lo que empezaste? Es que allá adelante van a ver, van a ver muchas cosas. Allá adelante van a ver muchas cosas. Sí, que voy a encontrar las respuestas. Y voy a encontrar las respuestas. Bien. ¿Tú quieres hacerle caso a tu Dios y terminar lo que empezaste para no dejar las cosas inconclusas? Me miro feliz. Me miro feliz. Revisa, ¿por qué esa luz te dijo entonces que termines las cosas inconclusas? Porque estoy bendecida. Ajá. Pero dice, dice que estoy bendecida pero no lo entiendo. Estoy bendecida pero no lo entiendes. Sí. Ajá. Como que me dicen, ya, ya, pero como que soy un poco terca, no, no, no me explico, no entiendo. Ahora detente ahí un momento, Jessy. Y proyecta en tu pantalla mental a esa bebé pañaluda de dos años. Y mira cómo reacciona cuando tú te acercas a querer hablarle. No, me pone el bracito delante. ¿Te das cuenta? Ahora te cuenta, ya no eres esa bebé de dos años. Ajá. Ya no necesitas ser berrinchuda. Ajá. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Ahora revisa. Pon una pantalla donde está esa bebé berrinchuda de dos años y pon otra pantalla a un lado. Donde está la mujer segura, la mujer que quiere lograr cosas, la mujer que está dispuesta a hacerlo. Y dime cuál de las dos pantallas te gusta más. No, pues, ya como estoy hoy en día, porque yo la miro a ella, yo me estoy riendo de ella. Ajá. Ella está chiquita y yo me estoy riendo de ella. Claro, porque esa bebé chiquita está bien que sea berrinchuda porque está chiquita, pero la grande ya no, la grande ya puede dejar su berrinchida, ¿sabes que sí? Ajá. Ahora regresa nuevamente ahí. No, hay muchos olivos. Hay muchos olivos ahí, miren. Que el olivo le es la bendición. El olivo es la bendición. Sí. Entonces llénate de olivos. Llénate de bendición. Me debo de pasar un olivo por la garganta. Ajá. ¿Lo quieres hacer? No, yo lo hice, pero... Un olivo. Ajá. Ahora siente esa bendición que acaba de pasar por tu garganta. Sí. ¿Se siente bien, Jessy? Sí. Entonces percibe esa bendición. Envuélvete en ello. Pregúntale a tu maestro si hay algo más que debas de aprender hoy. ¿O estás lista para regresar? La liberación en sí misma. Ajá. Tú estás lista hoy para liberar los antiguos patrones, las ideas de antes, las que ya no quieres que estén en tu vida. Las que estás dispuesta a soltar de una vez, Jessy. Sí. Bien, entonces, entrégale a esa luz todo lo que nos sirve. Pues dice que solo me sacude los... que me sacude los pies. Pues sacudetelos bien. Pero bien, bien, bien sacudidos. Que se caga toda la polina. Todos esos pensamientos de no puedo, no sé, no tengo, todo eso que nos sirve, fuchi, que se vaya. De una vez por todas. Eso solamente estorba. Dime que te está sacudiendo. No, es un señor moreno que me está sacudiendo los pies y dice, ya, ya. Ajá. Ya párale. ¿Ya párale? Sí. Sí. Bien. Ya. ¿Y tú ya quieres pararle, Jessy? Sí, él dice que ya. ¿Y tú también ya? Sí, porque él dice que está como enojado conmigo. Ajá. Me miro enojado conmigo, me sacude los pies y dice, ya, ya párale ya. ¿Y qué quiere decirte con que ya párale ya y que te sacuda los pies? ¿Qué quiere decir? Es que... Camina y veré. Caminas y verás. Igual que dijo la abuela Ana Ángel, ¿cierto? Sí. Sí. Mira, qué bonito. Dile que te muestre el camino. Que tú sí quieres. Porque sí quieres, ¿cierto? Sí, pero él dice, no. Ahí está el camino. Ah, bueno. Entonces usted debe de salirse y se trabajó solita. Sí. Bien, dile pues. Entonces vayamos para allá. Y hazle saber al universo, hazle saber a tu corazón, que sí quieres, sí quiero, hoy sí quiero. Quiero dejar todo lo que estorba allá atrás. Sí quiero tener humildad. Sí quiero creer que soy buena, positiva, triunfadora, valiente, segura. Sí quiero amarme. Mi trabajo es de que como una paleta, una paleta de dulce redonda de colores. ¿Quién te está diciendo eso? El universo. ¿Qué representa esa paleta de colores redonda de caramelo, dices? Sí. Ajá, ¿qué representa? Es lo que la, ¿cómo se dice? Que la alamba bien, bien. Que la alamba bien. Sí, bien. Que la disfrute. Que la disfrute. ¿Y qué representa esa paleta? La felicidad. La felicidad. O sea que disfrutes y sabores la felicidad. Sí. Mira qué bonito. Lo quieres hacer. No, pues de hecho me lo estoy comiendo. Amiendo. Bien, muy bien. Disfrute esa felicidad, saborealas, haz la tuya. Total, dice que nadie me ve. ¿Qué? Estoy en el bosque. Ajá. Y me río porque digo yo, comiendo dulce. Ajá. Y que le dé una a mi nieta. Ajá. O sea, felicidad, alegría, arco iris. Mira qué bonito. Guau. Tengo que guiar a mi nieta. Ajá. Así como la abuela Ana Ángel te mostró, ¿cierto? Ahora ese es tu trabajo. Sí. ¿Estás contenta por eso? Sí. ¿Hoy te comprometes entonces? Más o menos. Eh, 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 eh. Vamos a ir entonces con tu maestro, el moreno, a ver qué te dice el que te sacudió los pies. No. Oh, sí. Y regresa ahí. Vamos a ver qué opinas de que dijiste más o menos. Que está malo. No, bueno. O es sí o es no, pues como más o menos. ¿Cierto? Sí. Ahora escuché. Te dije, dice él, te dije. Ajá. ¿Qué más te dice? ¿Qué caso tan grande con el mío, dice? Están varios maestros ayudando, ¿cierto? Ya se dieron cuenta. Pero él es grande y está sin camisa y tiene un gran bigote. Ajá. Dile que por favor te dé un mensaje completo para que te quede en tu grabación. ¿Qué dice? Que no seas cerca. No seas cerca. Ajá. Y vuelve a proyectar nuevamente en esa pantalla mental a la niña chiquita, a ver, enchuda. Y ubícate nuevamente, tú eres la adulta, la sabia, la mujer de 48 años con muchas experiencias de vida. Una mujer dispuesta a cambiar y a mostrarle y a guiar a su nieta. Sí. Eso. Dile entonces que sí, que ya te vas a poner bien lista con eso. Pero tengo que darle esa paleta a esa niña. Claro, porque la paleta simboliza, ¿qué? La felicidad. Pues por supuesto. ¿Tú quieres que ella sea feliz? Sí. Pues por supuesto, claro. ¿Hay algo más que te dejan? Sí, que no lo mire como frustración y que lo mire como... Que no lo mire como sabiduría de guiar a esa niña. Que no lo vea como frustración, sino con sabiduría de guiar a esa niña. Sí, porque lo necesita. Claro que lo necesita. Porque tiene su carita muy triste. Bien, entonces sí le vas a dar esa paleta de arcoiris. Sí. Entendemos el simbolismo de esa paleta, ¿cierto? Sí, debo. 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 ¿Y quieres? Sí. Hazle saber al universo que sí quieres. Sí, que me perdonen, pero sí. ¿Por qué que me perdonen? Porque soy terca. Ah, bien. Pero ya te ubicas entonces como esa mujer, ¿cierto? Sí. Entonces a esa niña chiquita... Bueno, está bien que se comporte así porque tiene dos añitos. Ella no sabe, está chiquita. Sí. Es inocente. Pero tú la grandota, no es de 48, bueno, ya. ¿Cierto? Sí, porque renegué cuando me dijeron. Ah, bueno. Entonces ya no vas a renegar. No. ¿Ya estás lista, Jess? Sí. Entonces agradece a tus maestros. Gracias. ¿Y quién de...? ¿Quién es Alberto? ¿Hm? Alberto. ¿Ahí está Alberto? No, lo tiene usted ahí. Ah, pregúntale qué hace ahí. Es familia suya, dice. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué me viene a decir? Que se ría. ¿Que me ría más? Sí. Bueno. Está bien. Él le está tocando el... Él me está tocando el hombro. Sí. Bien. Pregúntale a Alberto si está en la luz. No. Pregúntale que si ya es hora de irse a la luz. Ya. Bien, entonces dile a Alberto que voltea hacia arriba. ¿Y qué vaya? No sé. Que se pasa de gente... Que se pasa de buena gente usted. ¿Y a qué? Ya. Dios. Adiós. Ve en paz. Que la paz del universo, Roberto, te acompañe siempre. Ahora, Jessy, ¿a quién de tus maestros le quieres pedir un mensaje para el grupo? Que sean felices. Que sean felices. Sean felices. ¿Quién está diciendo eso? Uno de los guías, pero sobre todo lo... Se está riendo, pero no es feliz. ¿Quieres repetir eso para entender mejor? Dicen que sean felices. Que sean felices. Pero miro a mi amiga riéndose, pero el universo dice que no, que no es feliz. ¿Entonces tiene que sonreír más y también tomarse otra paleta? No, dos. Dos paletas. Dos paletas. Bien. Excelente. Más felicidad. Más felicidad. No fingir la felicidad. No andar... ¿Cómo? No, no, no entiendo eso. ¿Qué dice? No, ¿cómo? No fingir la felicidad. No trates de entender el mensaje, solamente dilo. Porque como es un mensaje para otra persona, ella sí lo va a entender bien. Ok, no, todos. Todos. Sí. Bien. No fingir la felicidad, todos sonreír. Ajá, que la felicidad está dentro de ellos mismos. Porque la felicidad está dentro de ustedes mismos, de nosotros mismos. Sí. Y de hecho ahí está la señora vestida de blanco, de pelo amarillo, allá en aquella esquina. Y lo está diciendo ella. Y lo está diciendo ella. Ajá. Ajá. Y esa mujer de pelo amarillo, vestida de blanco, ¿tiene nombre? Es que nosotros le queremos poner nombre a todo. Jiménez. Jiménez. Sí, pero se enoja, pero se enoja porque ella lo está diciendo. Ajá. No finjan la felicidad, pero lo dice enojada. Ajá. Y está en la esquina. Ajá. Pero es buena. Es su carácter así. Así es su carácter. Sí, Jiménez. Ok. No, Jiménez. Jiménez. Bien. Ahora entonces vamos a reír más espontáneamente. Sí. Bien. Ahora ya estás lista entonces para regresar. Sí. Ahora trae a tu mente, Jessy, trae a tu corazón todas esas cosas buenas que hoy te brindaron. Trae el conocimiento. Intégralo. Ponlo en tu mente y en tu corazón. Integra todo ese conocimiento. Las palabras de la abuela Ana Ángel se quedan en tu corazón grabadas como si estuvieran en oro. No, pues de hecho, antes que dijera la pregunta oro, cuando me puso la mano acá, le estaba dando las gracias a usted por el oro que usted me dio a mí. Mmm, mira qué bonito. Usted me dio el oro a mí hoy. Y por eso me quedé sorprendida ahorita que dijo oro, porque cuando usted me estaba poniendo la mano, estaba diciendo gracias por traerme ese oro y miraba esa luz aquí en mí. Bien. Porque tú eres parte de esa creación divina, Jessy, como lo soy yo y como lo somos todos. Y de hecho usted tiene que tener una blusa, ¿sí? Sí. Sí. ¿Por el oro? Sí, color oro y que tenga una cadena así un poquito larga, la estoy viendo ahorita. Una blusa color oro y que tenga algo aquí, una cadena que le llegue hasta acá, que le llegue aquí la cadena. Bien. Ahora entonces nos despedimos de todos tus maestros. Damos las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Despídete también de la señora de vestido blanco y de pelo amarillo. Jarabá. ¿Se llama Jarabá? No, Jarabá. ¿Eso dijo ella? No, no sé que yo diga la palabra Jarabá. Ok. ¿Quién te pidió que hagas eso? Que me despida Jarabá. Ok. Ahora también nos despedimos de Roberto. Nos despedimos de los maestros, de los guías. Llenas de mucho amor a esa bebé pañaluda, de mucho amor. Le ponemos mucha paciencia porque está bien que sea ver un chiquito, está chiquito. ¿Cierto? Ahora sí, nos despedimos de todos. Y damos las gracias de hoy y de siempre. Gracias. Ahora sí, lleva tu atención a la cabeza y vamos a alinear tus chakras. Llena de luz. Integra toda esa información, ese oro. Guárdalo en tu mente y en tu corazón. Despídete de la abuela y de todos. Llena de luz. Balancea, equilibra. Llena de luz. Balancea, equilibra. Llena de luz. Siente como esa luz balancea todo tu cuerpo. Trae la seguridad que siempre has querido. Trae el amor hacia ti misma. Llena de luz. Balancea. Llena de luz. Balancea, llena de luz. A la altura de los genitales, balancea, llena de luz. Y seguimos regresando a la aquí, a la ahora. A este espacio donde nos encontramos. En perfecta armonía. En total bienestar. Sabiendo que hoy tienes la información, los recursos necesarios para amarte a ti misma. Para tener esa seguridad. Para creer que puedes. Para aceptarte como eres. Seguimos regresando. Tres. Estamos regresando en total bienestar. Cuatro. Seguimos regresando y te sientes bien feliz, fortalecida, segura, con paso firme. Estamos regresando. Estamos regresando. Cinco. Despierta. Necesito trabajar acá. Necesito trabajar en mi estómago porque mi abuela me dio el caballo. ¿Te regaló el caballo? Sí, me dijo. Me dio el caballo ahorita que usted lo terminó. Y un señor Barbudo José. ¿Y el señor Barbudo José qué te dio? No, él estaba viendo cómo usted lo estaba haciendo. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ¿qué no está? Y cuando lo pasó acá, él dijo. Y tú lo sabes, lo dices. Sí. Vamos a tener que hacer otra para que haya mal. Sí. Bien. Mientras termina de descabilarse, Jessy, con una excelente sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de irnos a... ¿Veis? A comer, diga. A comer, voy a ir. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que se nos vaya a olvidar? Yo creo que no vamos a... Hay alguien que aquí que no cree, está en esto pero no entiendo por qué no cree. ¿Quién es su avión? No, no sé. Hay alguien que está aquí pero no lo cree, no entiendo el mensaje. Está bien. Sí. ¿Cómo te sientes? No, bien. Me siento como le dijera, como... Como... Como le dijera, como que... Como que era el momento perfecto. Que todo se acomodó. ¿Verdad que sí? Sí, y me quedé sorprendida porque cuando venía caminando, me encontré a alguien por teléfono, como que ya la conocía. Sí, ¿verdad? Tuvimos mucha... Conlección. Sí, dije yo, ay, esta me cayó tan bien que me dio ganas de abrazarla. Pero estaba en el teléfono y yo venía caminando detrás de mi amiga. ¿Verdad? ¿Verdad, por favor? Sí, con ella tuve mucha conexión, como que era el momento... ¿Verdad? ¿Verdad?